Y si te confieso una cosa Que mi piel se estremece al recordar ese día en que estuvimos Perdidos en la calma y la pena y el pudor lo perdimos Las manos delineando tu cuerpo con ternura y cariño Y si te confieso otra cosa Que me pongo a temer cuando tus ojos se fijan en los míos Yo que pensaba que mi fuego de mujer ya se había consumido No quisiera sentirte otra vez Tarde ardiendo suelta al placer Aunque esto sea prohibido Hoy te invito a cumplir Ese pacto de amantes que ese día tú y yo prometimos Es que tú y yo otra vez y otra vez Te juro no habrá testigos Así como la primera vez A media luz tu pecho junto al mío Te quemó nos lleva Al diablo con la sociedad Y el que dirá no importa Seguimos este pacto de amantes Continuemos la historia Inyectale a mi cuerpo y esta insaciable adicción Dame más Que para mí tú ya eres una droga Oye, ¿y qué te parece si nos volvemos a ver otra vez? Claro que sí, solo dime dónde y cuándo Y si te conté es una cosa Esta historia ante tuyo es la más hermosa que me había sucedido Has transformado mi mundo Te lo juro encontraré el camino Para escaparme de la monotonía Ya veremos después que nos depara el destino Hoy te invito a cumplir Ese pacto de amantes Que ese día tú y yo prometimos Es que tú y yo otra vez y otra vez Te juro no habrá testigos Así como la primera vez A media luz tu pecho junto al mío Sé que el mono lleva Al diablo con la sociedad Y el que dirá no importa Seguimos este pacto de amantes Continuemos la historia Y el que trae a mi cuerpo Y esta insaciable adicción Dame más Que para mí tú ya eres una droga Y si te confieso otra cosa A ver Tú me llevaste a la gloria Ah, 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 ah